En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la presidenta del Club Encuentro, Amparo Matíez por invitarme a participar en este ciclo de conferencias digitales. Mi felicitación también por mantener esta actividad en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Voy a intentar analizar el fenómeno de la desinformación y su influencia en el presente y futuro del sector periodístico en el año de la pandemia y del fin del mandato de Donald Trump. Coincidirán conmigo en que estamos atravesando una de las etapas más confusas y revolucionarias de la historia tras el surgimiento de Internet. La pandemia de la COVID ha aumentado la incertidumbre e inseguridad que siempre acompañan a las situaciones de crisis cuando la gente busca explicaciones que les ayuden a sobrellevar la inseguridad y la impotencia. Pero hay mucho ruido y poca reflexión. Vivimos a un clic de estar bien informados o de perdernos en una oleada de información falsa sin precedentes. Nos emocionó y nos dio esperanzas la primera vacuna en España, suministrada a Araceli de 96 años, el 27 de diciembre, y nos hundió en el pesimismo la noticia de que un día después había fallecido. Pero la noticia del fallecimiento era falsa. Era una noticia inventada que circuló por las redes a una velocidad vertiginosa. Vivimos, pues, colgados de un hilo, sometidos a una sobreabundancia de información, tal que corremos el riesgo de no saber distinguir lo que es cierto y de lo que no lo es. Las redes ampliaron nuestras posibilidades de informarnos al instante, pero sus inventores nunca calcularon que también serían aprovechadas para dar espacio a mentes poco lúcidas o a políticos sin escrúpulos, dispuestos a utilizar la mentira para conseguir permanecer en el poder o llegar a él. Son los defensores del todo vale, incluso en un escenario en el que una pandemia implacable ha matado ya a más de dos millones de personas. El resultado es que la sociedad en general y el periodismo en particular se enfrentan a una de las mayores amenazas del siglo, la desinformación. Para el periodismo, porque acepta a su función esencial, que es la búsqueda de la verdad. Y para la sociedad, porque una sociedad que basa sus decisiones en mentiras tenderá a equivocarse. Una sociedad sujeta a la desinformación se convierte en una sociedad fácilmente manipulable, sumisa, a la que se puede incitar incluso a cometer delitos. Lo hemos comprobado en el episodio del asalto al congreso estadounidense, alentado por Donald Trump, sin duda el presidente más mentiroso de la historia en tiempos de paz. Ya sabemos que en las guerras la verdad es la primera víctima. Un líder que utilizando su privilegiada posición para socavar las instituciones desde dentro y usarlas para su propio beneficio y en contra de sus rivales, incita a sus seguidores más extremistas a asaltar el congreso, mediante una campaña masiva de desinformación basada en la falsa teoría de que le habían robado el triunfo en las elecciones. Su recurso a la desinformación impactó de tal manera que sólo un 19% de los votantes republicanos admite que Joe Biden ganó las elecciones de forma legítima y cuatro de cada diez respaldan el asalto al congreso. Un líder que no dejó de mentir en ninguno de los días de sus cuatro años de presidencia. El Washington Post contabilizó que de los 55.000 tuits que difundió en ese periodo de tiempo, 22.000 correspondieron a bulos y mentiras y del total de tuits, más de 2.500 fueron para atacar a periodistas y medios. Sabía que si convertía las redes en su principal y casi único medio de conectar con la gente, reduciría al mínimo la influencia de la prensa en la formación de la opinión pública. Y para ello no ahorró esfuerzos. Se trataba de acabar con los seres más deshonestos de la tierra, como calificaba a los periodistas. Con 88 millones de seguidores en Twitter y 35 millones en Facebook, la capacidad de manipulación de Trump ha sido enorme. Sirva como muestra que en YouTube los vídeos que sostenían que las elecciones habían sido fraudulentas fueron visionados 138 millones de veces. Tras el asalto al Congreso, las plataformas digitales principales cerraron las cuentas de Trump cuando comprobaron que el problema que ellas mismas habían promovido, dando espacio sin límite al que la tremenda presidente ponía en peligro la democracia estadounidense. Un detalle importante a tener en cuenta. Las cerraron cuando ya la victoria de Biden había sido certificada por el Congreso. Hay muchas imágenes que nos impactaron, pero a mí, como periodista, me preocupó en especial el ataque a los profesionales de la información. Los asaltantes destruyeron y robaron equipos e hicieron una soga con los cables de las cámaras y la colgaron de un árbol mientras gritaban a los periodistas fuera de aquí. Uno de los manifestantes escribió en una puerta del Congreso, asesinar a los medios. Los medios, que desmontaban sus mentiras y fiscalizaban sus decisiones, fueron para Trump desde el primer momento el enemigo Atir. Se presentaba como la única fuente de la verdad, en contraposición a unos medios que, decía una y otra vez en las redes, sólo difunden noticias falsas, son enemigos del pueblo y orquestan una conspiración permanente en su contra. La estrategia fracasó en su último intento de alterar la certificación del triunfo de Biden, pero ha dejado una huella de cuestionamiento de los valores democráticos que no se borrará con su marcha si tenemos en cuenta que le votaron más de 74 millones de estadounidenses. La hostilidad hacia los medios no es una exclusiva de Trump. La practican otros líderes políticos, como el brasileño Jair Bolsonaro o el venezolano Nicolás Maduro. Bolsonaro ha llegado a calificar a los periodistas de especie en extinción. En España estamos viviendo en los últimos años vetos y señalamientos a medios y periodistas, agresiones a los informadores y a los fotorreporteros, acoso en las redes, sobre todo a las periodistas, insultos, limitaciones del libre ejercicio del periodismo, como son las ruedas de prensa sin derecho a preguntas. La razón de estos ataques es idéntica en todas partes. Se trata de crear un clima generalizado de desconfianza hacia aquellos medios que cumplen su función de ejercer un control crítico de los poderes y evitan, de esta manera, los abusos que llevan al autoritarismo. Cuanto más los debiliten, menos control ejercerán y se podrán manipular con mayor facilidad a la gente mediante mentiras, bulos, eufemismos y promesas falsas. Desaparecido el control crítico de la prensa, los hechos se convierten en propaganda. Debemos emprender una lucha sin cuartel contra la desinformación si queremos preservar nuestro estado de derechos y libertades. En esta batalla corresponde al periodismo, en primer lugar, desenmascarar la mentira y dejar luego que sea el ciudadano el que saque sus propias conclusiones. La lucha no es tan sencilla, sobre todo cuando el que miente es todo un presidente del país. En este caso, nuestra vulnerabilidad a creer cosas que no son verdad crece. Una de las grandes campañas de información, recordarán ustedes, orquestada por gobiernos, fue la que denunció la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, argumento que utilizaron los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y España, España en el segundo mandato de José María Aznar, para justificar el ataque que condujo en 2003 a la caída del régimen de Saddam Hussein. Las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas porque no las había. Aquellos líderes no necesitaron a las redes sociales todavía incipientes. Facebook nació en 2004 y Twitter en 2006 para tratar de convencer a sus opiniones públicas de que la guerra era necesaria. Eran los presidentes y a la palabra de un presidente se le presupone veracidad. El éxito comunicativo de Trump para dominar el debate político y la agenda informativa vía Twitter procedía fundamentalmente de su cargo. Lo que dice un presidente siempre es noticia, aunque debemos subrayar que no siempre es veraz, y mucho menos en el caso de Trump. La mentira siempre ha viajado más rápida que la verdad, y dado que vivimos en un mundo de consumo instantáneo, raudo y efímero de noticias, y que las noticias a consumir son más de las que podemos asimilar, la posibilidad de que nos cuelen una mentira es enorme. Reflexionemos un momento. Les invito a ello. ¿Alguien puede creerse que la toma de posesión de Biden estaba pregrabada y que se vio en España 11 horas antes? ¿O que el Papa Francisco haya asegurado que para ingresar al cielo será necesaria la vacuna contra la COVID? ¿O que las vacunas llevan un chip incorporado para controlarnos? Estas mentiras han circulado por las redes y sin duda algunos ciudadanos las han considerado verdad y las extendieron como las aguas de un río desbordado. En tiempos de incertidumbres, de inseguridades, de miedo ante lo desconocido, de una pandemia que ha causado más de dos millones de muertes en todo el mundo, incluso las confabulaciones y teorías de la conspiración más extravagantes encuentran eco en nuestro mundo ya digital. De ahí la importancia de la verdad en el periodismo. Si dejamos que la mentira se imponga, las noticias dejan de ser útiles y fiables, el ciudadano renuncia a informarse y a reflexionar. Empujados por la desinformación, los ciudadanos se agrupan en colectivos que cultivan las mismas emociones y pasiones y prejuicios, cerrados totalmente al diálogo con aquellos que no las comparten y listos para imponer las suyas por la fuerza. En definitiva, la desinformación polariza a la sociedad y debilita la democracia. La lucha contra la desinformación no es sólo una responsabilidad de los periodistas, es también de los gobiernos, de los políticos, de las plataformas digitales como propietarias de las redes sociales y, en última instancia, de los ciudadanos. Los gobiernos pueden afrontar este problema con medidas de educación mediática que enseñen desde la ESO a adquirir un sentido crítico de los medios, a saber de dónde proceden las fuentes y si son fiables o no y a discernir lo verdadero de lo falso. Esta es una propuesta que la FAPE ha hecho al Ministerio de Educación. Nuestro gobierno adelantó en la creación de un comité contra la desinformación, lo que suscitó las protestas de las organizaciones de periodistas, entre ellas la FAPE, al considerar que contenía elementos que podían limitar la libertad de expresión. Nosotros le hemos dicho al gobierno que es mucho mejor que inviertan en educación mediática y se olvide de comités políticos que serán siempre sospechosos de buscar atajos para controlar la información. La desinformación, además, ha exacerbado la ya elevada polarización política que sufre nuestro país. Una polarización, de la que algunos medios no están exentos, que incentiva la bronca, impide el diálogo y la convivencia pacífica. En definitiva, un riesgo que amenaza a los valores democráticos. Así lo resaltó el expresidente Barack Obama en una reciente entrevista. Cuando los partidos están tan polarizados, se llega a un punto muerto, a una situación de obstruccionismo que alienta el cinismo y desalienta a la gente. Y añadió, para que una democracia funcione, es necesario que tanto en la izquierda como en la derecha la gente se ponga de acuerdo. En otro nivel, los grupos tecnológicos propietarios de las redes tienen también una alta responsabilidad en el avance o en el freno de la desinformación. Hay fuertes corrientes de opinión que piden la regulación de las redes para que se hagan responsables de los contenidos que difunden. Pero tal regulación puede imponer límites a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo. Por último, la responsabilidad de los ciudadanos. Creo que ha llegado la hora de que no se dejen embaucar por lo primero que les llega por las redes sin verificarlo. Recurran a los medios que ofrecen información fiable, rigurosa. No se informen solo por las redes. Desconfíen incluso de sus familiares y amigos. Apliquen el lema de los periodistas estadounidenses que tenían en su día. Cuando tu madre te dice que te quiere, compruébalo. Paso a la hora de la situación del sector periodístico en nuestro país. Decíamos que estamos atravesando una época en la que las incertidumbres son mayores que las seguridades. Parte de esta ausencia de certezas se debe a que los ciudadanos han perdido la confianza en los medios de comunicación. A esta desconfianza no ayuda que haya medios que se han apuntado a la crispación y otros que difunden informaciones sin verificar ni contrastar. A estos problemas se añaden el desplome de la inversión publicitaria, principal fuente de financiación, el drástico descenso de las ventas de ejemplares y la falta de un nuevo modelo de negocio que facilite la supervivencia. Pese a todo, el periodismo sigue teniendo futuro, sigue teniendo un alto valor, como se comprobó este año de pandemia, sobre todo en los primeros meses, cuando muchos ciudadanos dejaron de informarse en las redes sociales ante la avalancha de mentiras que circulaban y volvieron su mirada hacia los medios que apostaron por la información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables. Reflexionen sobre el hecho de que en este tiempo de avalancha de información, de números a las fuentes, en el que se mezcla lo verdadero con lo falso, lo relevante y la basura con la misma apariencia, el periodismo es imprescindible para separar el grano de la paja, verificar y contrastar los hechos y contextualizarlos a fin de ayudar a los ciudadanos, a ustedes, a que tengan mayor capacidad de comprensión de los hechos. Habrá quien prefiera seguir estando mal informado, quien siga apuntándose a teorías de la conspiración, quien decida seguir encerrado en una burbuja consumiendo información que coincida con sus creencias, prejuicios, miedos y sentimientos, aunque sea falsa. Pero en este siglo de la comunicación, quien apueste por estar bien informado, tendrá mayores posibilidades de no ser engañado por los que quieren manipularlos. En el análisis rápido de la situación del sector periodístico, y para no aburrirles, aparecen dos retos decisivos para el futuro, las suscripciones digitales y el pago de los contenidos que las plataformas usan para hacer negocio. Las suscripciones digitales son la gran esperanza de supervivencia de la prensa escrita ante la caída de la publicidad y de la difusión. La caída de la difusión tiene una dimensión enorme. Les doy un ejemplo. En 2007, antes de la gran crisis económica del decenio siguiente, el país, líder del sector, difundía más de 400.000 ejemplares. Hoy apenas llega a los 80.000. El reto principal de los medios es ahora convencer a los lectores de que vale la pena pagar por los contenidos. Es pronto para saber si el cambio de paradigma tendrá éxito, pero no hay otra salida. El otro desafío es lograr que las plataformas digitales paguen también por utilizar los contenidos de los medios, contenidos que les permiten hacer un gran negocio a través de la publicidad. En esta transición llena de incógnitas será necesario que los periodistas y los medios recuperemos la confianza de los lectores. Y eso solos podremos conseguirlo con un periodismo que apunte a la excelencia y a la coherencia ética. Debemos ser conscientes de que la democracia necesita medios fuertes, rigurosos, independientes, plurales, medios que planten cara a la desinformación, venga de donde venga y que en tiempos de crisis como los actuales contribuyan a recuperar un debate cívico de ideas y propuestas que aleje la bronca y ofrezca soluciones y salidas a una sociedad agotada y temerosa. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. 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 Gracias.